En 400.000 cabezas de ganado se estima la disminución de animales en los campos de la estepa magallánica. Una de las causas es la presencia de perros silvestrados que fueron abandonados por sus dueños y que se alimentan de otros animales. En febrero, el Servicio Agrícola y Ganadero frenó una determinación para cazar estos animales hasta nuevo aviso. El presidente de la Asociación Ganadera de Magallanes criticó la determinación que afecta poder cumplir con las cuotas para cubrir la exportación de carne a China y a Europa. A su gama ha planteado con energía el problema de la autoridad, ratificando la necesidad de captura de los perros en los centros urbanos, confinándolos a un canil en el cual si en un plazo prudente, que no debe ser superior a una semana, el perro no es reclamado, debe ser sacrificado. Si el perro es reclamado, debe ser individualizado, al igual que su dueño y controlado al domicilio de este último. Las declaraciones fueron realizadas al término de la exposición ganadera de Magallanes, donde hubo jura de ganado o vino. Los grandes campeones, en categoría corrida, correspondieron a la estancia Teguelay Quesú.